¡Suscríbete al canal! ¿Esto es...? Sí, este es nuestro taller, nuestro negocio, nuestro emprendimiento. ¿Todo junto? Todo junto. Ya, ¿y acá qué es lo que haces entonces finalmente? Mira, acá lo que hacemos fue desarrollar una innovación, un panel y un bloque de hormigón liviano, más bien aislante, pero con la particularidad que usamos residuos de la región, de Puerto Morales Lago. ¿Cuál es el residuo que usan en concreto? Mira, nosotros usamos el plumavit, el poliestireno expandido, y usamos los despuntes de cabo, los cabos de fondeo marinos, que también son una problemática, también usamos parte de esos residuos. Cabos, cuerdas, para que... Cuerdas, cuerdas, cordeles, claro, con los que los columpiamos antes, ya, todo eso. Ya, ¿y dónde sacan esa materia prima? Mira, ya tenemos, si queréis, te invito a ver el... ¿El residuo que tienes viene de dónde? Principalmente es de la industria acuícola, en general. Aquí estamos en la región de Los Lagos, en Puerto Amón, principalmente una industria que flota. Esto. Y, claro, o sea, tenemos elementos que hacen flotar los centros de cultivo, pero también tenemos, sí, por supuesto, pero también tenemos estas cajas que sirven para la conservación de los alimentos. Ya, y pero, por ejemplo, esta caja está impecable. Sí, está impecable, pero ya tuvo un uso, entonces se dan de baja. ¿Al tiro no se vuelven a utilizar? No, porque son alimentos, entonces yo estoy teniendo el contacto con un, una vez, y una vez que lo sacan, por ejemplo, se faena, se va a un proceso de congelamiento al frigorífico. Ya. Después se puede reprocesar, entonces cuando existe ese reproceso y se saca el contenido, esta caja ya cumplió su función. Ok. Y pasa a un nuevo envase. Y después, con esto, es el Plumavit que se ve aquí, ahí. Sí, exactamente, después, después que tenemos esto, esto se pasa a otro lugar que tercerizamos, la trituración de este material, y después, una vez triturado, llegamos a este lugar donde hacemos la magia con nuestro hormigón. Este es el Plumavit ya procesado, triturado. Ya, ¿esto ya es lo que estaba haciendo? Y ahora ya, esto se tercerizó, pasó por un proceso, y se trituró. Pero, espera, ¿esto es lo mismo que le ponen a veces a cojines adentro? Sí, a los puffs. Los puffs típicos. Los puffs, sí. Ya. Exacto. Súper livianito. Súper liviano. Súper aislante, es puro aire. Esto es puro aire. Sí. Eso es lo que nosotros incorporamos. Esta es la mejora a un cemento común y corriente. Hoy día le ponemos aislación. Y ahí hay un porcentaje que tiene que tener de... Sí. ¿Lo único que le ponen es esto? No, no necesariamente. Aquí también tenemos otro residuo. Ya. Este residuo también pasa por un proceso de trituración. ¿Qué es esto? Ah, ya. Estas cuerdas, cuerdas de fondeo, estas cuerdas que hacen para cabotaje. Sí, perfecto. Ya todo esto, cuando termina su vida útil, muchas veces se vuelve plástico. Lo hacen peles. Claro. Pero nosotros, antes de que se vaya el proceso de peletizado, tomamos este residuo, así como está en fibras, y lo incorporamos también a nuestra materialidad. Las dos cosas. Ambas, sí. Y ahí tiene que tener, de nuevo, una cantidad, me imagino, lo suficiente para que pueda... ¿Tienes ahí procesos de, asumo, certificación por normas antisísmicas y ese tipo de cosas también? Mira, nosotros no nos vamos para el lado antisísmico porque es un problema de ingeniería. Ya. Nosotros lo que nos vamos a entregar es una solución a través de un producto, para construir. Y esto sí lo tuvimos que validar. Lo validamos en el IDEM. Y el IDEM es un laboratorio de la Universidad de Chile donde se van ensayando materialidades. Porque las materialidades no pueden llegar al mercado porque sí. Claro. Porque se me ocurrió. Tiene que haber un proceso que valide que es un producto que se puede comercializar, que es seguro. ¿Y cómo llegan entonces de estos dos materiales a mezclarlo con el hormigón? Mira, vamos allá. Aquí es donde hacemos la unión de todos estos materiales. Ya. ¿Cierto? Aquí se nos une el pluma bit, los cabos, arena. Y aquí podemos hacer este ejercicio. Claro. Ya. Aquí tenemos el cabo, el pluma bit. Ajá. ¿Cierto? Hacemos esto. También le incorporamos arena. En un porcentaje. Ajá. Y de igual manera, hacemos con el cemento. Ajá. ¿Ok? Y esto también va acompañado de agua y aditivos. Ah, va con algo más. Claro. Y todo este proceso se lleva aquí, como lo estamos viendo ahora. Se homogeniza a través de esta herramienta que es la betonera y queda todo junto aglomerado. ¿Te fijáis? Ya. Ahí está una fibra de cabo y aquí están las partículas de pluma billa revueltas con cemento. Ya, ¿y esto entonces cómo queda finalmente? ¿Cuál es el producto final? Mira, esto se lleva a un molde, a un encofrado y eso se transforma en un panel, el cual lo tenemos allá. Ah, vamos a verlo. Vamos a verlo. Y se transforma en esto. Este es el panel terminado. ¿Te fijáis? Claro, aquí se ven, pues. Ahí se ven. Se ven las fibras, se ven el pluma billa. Y bueno, ahí están insectos de perfiles que también llegan. Y este ya cuando está terminado, terminado. Claro. En el fondo es un panel y una solución constructiva para la construcción de vivienda. Ajá. Es una invitación a hacer las cosas diferentes. Y ahí, Max, ¿cómo partió esta idea? ¿Tú a qué te dedicabas? ¿Qué llegaste a tener? Sí, mira, yo me estaba dedicando a la gestión de recibo. Ajá. Y me fue mal. ¿Ya? Me fue mal. Y bueno, tuve que cerrar. Y en ese proceso de cierre, me quedé con muchas boyas. Como ustedes preguntan hoy, hay alternativas, iniciativas con boyas. Nosotros, en ese entonces, teníamos un problema que no teníamos dónde disponerla. Y por ende, no sabíamos qué hacer y tuvimos que cerrar. No por eso y por otras cosas más. Pero ahí se me prendió la ampolleta y qué hago, cómo reemprendo. Estaba terminando un negocio que no tenía salvada, digamos. Y así es que dije, ¿por qué no hacemos la incorporación de esta gran particularidad del plumadín que es aislante a algún elemento constructivo? ¿Cómo ha sido la recepción que han tenido por parte del mundo de la construcción y también de clientes quienes han probado el material? Mira, la experiencia que tenemos de clientes, bien. Tenemos un cliente acá en Puerto Montt que hizo una mejora en su balpón y conforme con eso. Pero sí creo que las constructores inmobiliarias y el mundo de la construcción más grande tiene que todavía digerir estas innovaciones, estas cosas nuevas que todavía presentan un desafío en la incorporación de estas materialidades a sus soluciones constructivas. Max, ¿y la proyección de la cantidad de plumadín que podrían procesar? Porque hay en todas partes y muchísimos. Sí, mucho, mucho. No, nosotros tuviéramos tracción de venta de materiales de construcción como el nuestro, podríamos consumir una cantidad enorme de plumadín. Ya. Sí. Bueno, ojalá que así sea entonces. Así va a ser. Te queremos agradecer mucho tu tiempo, que nos hayas contado lo que estás haciendo, felicitarte y nada, ojalá que podamos volver a ver cuando esto ya sea mucho, mucho más grande. Gracias. Gracias. Gracias.